Hola, soy Guillén Juaneda, actor en la película Verano Rojo y nada, estoy aquí para enseñaros estas vistas tan estupendas y para deciros que las podéis encontrar en la película y si os pasáis por la página de Verkami y nos quedáis a dar una manita, seguro que encontraréis algo que os interese así que nada, un saludo, que disfrutéis del día y nada, yo me quedo aquí disfrutando de Mallorca ¡Hasta luego! ¡Gracias!